Oh Luis Santo adornado de angélicas costumbres, yo, indigno devoto vuestro, os encomiendo la castidad de mi alma y de mi cuerpo, para que os dignéis encomendarme al Cordero Inmaculado, Cristo Jesús, y a su Purísima Madre, Virgen de Vírgenes, guardándome de todo pecado. No permitáis, ángel mío, que manche mi alma con la menor impureza. Antes bien, cuando me vieréis en la tentación o peligro de pecar, alejad de mi corazón todos los pensamientos y afectos impuros. Despertad en mí la memoria de la eternidad y de Jesús crucificado. Imprimid hondamente en mi corazón un profundo sentimiento de temor santo de Dios, para que así, siendo imitador vuestro en la tierra, merezca gozar de Dios en vuestra compañía en la gloria. Amén. Gracias. Gracias.